hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo de un mantenimiento correctivo a esta modelo acer aspire z1650 la cual está presentando unos problemas y los problemas son tiene problemas en su disco duro el cual la herramienta de crystal report nos está diciendo cristal isquimbo está mostrando su error un error en la salud aquí podemos ver el error bueno vamos a desarmarla aquí se me ha pedido hacer el vídeo así que empecé a hacer el vídeo un poquito más tarde estaba grabándolo pero bueno aquí vemos que está él solo tiene dos tornillos y se separa muy fácilmente ahora para quitar la pantalla hay que quitar tres tornillos en este caso uno del lado derecho y dos del lado izquierdo nos quitamos con un desornillador de cruz no están apretados sale bastante fácil para quitar la pantalla necesitamos tener cuidado para sacar el flex del monitor que está aquí como lo vemos del lado izquierdo y también hay un flex de energía aquí vemos esos dos cables que estoy tocando es el flex del monitor y el de energía aquí veo también tiene el cable del wifi se lo quito y lo coloco la pantalla a un lado para que no me estorbe aquí empieza a soplar y veo que tiene bastante polvo ahorita veamos cuánto polvo traía y aquí ya una vez pasándole el aire a presión y hemos quitado todo el polvo del ventilador que siempre que abras una computadora es conveniente quitar todo el polvo que tiene aquí usamos un cepillo de dientes para quitar el polvo de el ventilador traía mucho polvo no sé si alcanzan a ver ve cómo sale de polvo le quitamos primero el polvo el más pesado se lo quitamos con el cepillo y con la técnica de los cachetes gordos inflados y aquí vamos a sacar el disco duro que es el que tiene el problema para reemplazarlo por un disco duro nuevo este está que nada más tiene tres tornillos y uno cuarto que aquí no se alcanza a ver en la pantalla pero está es el que sostiene el la el que es al disco duro para que no se están baleando no para quitarlo también va a ser conveniente quitar el el cable que va hacia la unidad de discos aquí me doy cuenta que también la unidad de discos tiene polvo y quedó que no lo puedo quitar y quedó que no lo puedo quitar aquí aumentamos un poco la velocidad para remover el disco duro que como les decía tengo que quitar ese cable que no se dejaba está muy justo y sencillamente se quito no debí de haberle quitado los discos los primeros tres pero bueno ya se los quité seguí soplando aquí dije bueno intentaré quitar el ventilador pero dije nada mejor sigamos limpiándolo con el cepillo ahí sigamos limpiando sigo limpiando ese es el nuevo disco duro aquí se lo vamos a instalar de una vez aquí no podía abrirlo como siempre la amiga suiza quién sabe dónde está y creo que ya perdí la amiga suiza pero bueno entonces aquí le vuelvo a poner este su case por decirlo así de alguna forma le pongo los tornillos vamos a ponerle los tres tornillos que tenía que si los van a quitar quítenselo después de hacer la operación de quitar el tornillo aquí como ven también podemos ver que solo tiene un espacio para ah no tiene espacio para dos memorias RAM ajá ahí tiene dos espacios para dos memorias RAM en este caso esta computadora ya traía cuatro memorias cuatro gigas de RAM entonces ahí vuelvo a conectar todo y pues ya me preparo a cerrar empiezo a acomodar todo en su lugar sigo aplicando una limpieza y bueno aquí aplicamos el... la aspiradora no sé si me sigan escuchando para hacer la limpieza más a profundidad quitarle todo el... el polvo este... que tiene con el poder de la aspiradora no? uuuu uuuu aquí podemos apreciar como sale el polvo volando así que tenía mucho polvo así que una vez pasada la aspiradora nos ha quedado limpia no? así que vamos a seguir con... con que seguimos vamos a colocar la pantalla aquí colocamos la pantalla el flex de la pantalla lo ponemos así como pueden ver dicho con una mano es difícil pero esta queda ahí queda sencillo entra no necesitamos apretar nada y luego necesitamos conectar la... el cable de la energía está por ahí ya lo vimos y vamos a... a ver... dónde el camarógrafo? jeje necesitábamos poner también el cable del wifi que se nos había olvidado entonces ya lo hemos puesto y vamos a atornillarlo vamos a ponerle esos tres tornillos que tenía vamos a ponerle tres tornillos y ya vamos a proceder posteriormente a instalar su windows en este caso le vamos a poner un windows 7 porque... trae windows 7 y pues el usuario está acostumbrado a windows 7 pues dejemos de su windows 7 entonces aquí tratamos de colocarla su... su plastiquito de frente se lo ponemos así bien pam 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 pim pum papas así sencillo se aprieta y ya queda en la parte de atrás se le colocan dos tornillos nada más del lado izquierdo y derecho inferiores igual de cruz y listo no? y luego hay que ponerle sus patitas y ya queda igual las patitas se aseguran con el mismo tornillo que habíamos puesto así que aquí me equivoco creo se las volvemos a poner las patas aquí hay que cuidar aquí en este video yo las puse y las puse mal las patitas ven que se tiene una... que dobla ese que se dobla va hacia afuera no hacia adentro pero quien sabe como logré conseguirlo que si se pudiera poner no? pero ya al final ya me di cuenta y las... las corregí no? pero bueno gracias por ver este video suscríbanse para más videos de soporte más consejos ya saben y soporte acercándoles la tecnología a ustedes bye los quiero